¡Vamos! Comenta rápido, ¿cómo celebrarás este 14 de febrero? Pues Timmy, lo va a hacer así ¡Oh por Dios! ¡Ay, qué rico! Y tú también, y no lo niegues ¡Ojitos! Antes de comenzar tienen que seguirme en mi Instagram Es un deber ciudadano, ya que cuando lleguemos a los 100.000 seguidores Subiré una foto, mmm, semidesnudo ¡Solo para ti! ¡Solo para ti! ¡Ojitos! Ustedes conocen a esta niña ¡A esta cuchitura! Pues es Verónica O como la llamamos con cariño, Verito La primera vez que ella salió en mi canal Fue el 31 de enero en un video épico Llamado el tag del novio Ese día habíamos cumplido apenas un año de relación Y ella no había salido antes en mi canal Porque yo tenía mucho miedo de que le fueran a echar hate O que le trataran feo, le insultaran Mil y un cosas que se ve que pasa mucho en esto de YouTube Pero un día simplemente dije ¡Bah! ¿Para qué ocultar a alguien tan importante para mí? Ocultarla ante todos ustedes me parecía una falta de respeto Primero que nada a Verito y obviamente hacia ustedes también Así que un día me tomé los pantalones y dije ¡Nada mi amor! Vamos a hacer el tag del novio Y fue épico En ese video me di cuenta que a todos ustedes le cayó bien Verito O por lo menos a un 90% de ustedes Obviamente no se le puede caer bien a todo el mundo ¡Es normal! Ni yo creo que le cayó bien a todos ustedes Pero uno lo intenta, ¿sabes? Lo intenta Así que a partir de ese momento De vez en cuando hicimos videos juntos Y vaya que hicimos buen equipo Hasta que después de unos años Por fin podemos vivir juntos Y es donde estamos ahora Fue una decisión complicada No lo voy a negar Pero vaya que valió la pena Ella es un amor Así que bueno Hoy les voy a mostrar un video diferente en este canal Casi nunca hago vlogs Pero este vale la pena Así que Siéntate Relájate Y ponte cómodo Que se viene En tu cara Tres años con Verito Esta es linda Esta es muy bella En serio Gracias Uy te ves rico Y sin lente Bello es mi novio Dios mío No Vámonos cariño Vamos Uy yo me veo bien Te ves bella Mira, usa ropa estrosa Ah, nada Hago como caminar en la noche Un frío ¿Cómo te sientes cariño? Que los zapatos no me quedan bien Están lindos En verdad Están muy bonitos Gracias Están muy bonitos Están muy guapos Yo te meto No sé Ya llegamos al cine Vamos un poco tarde ¿Cómo es tu caminada La felicidad? ¿Cómo caminas? No, 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 lo voy a hacer En bonita ¿Por favor? No ¿Cómo caminas cuando estás feliz? Tu canto de apereamiento Anda ¿Cómo es? Acá tu personalidad De youtuber, Berita No No hagas ninguna pendejada Por favor Me va a dar mucha pena Si me hiciera cosas raras Sí ¿Qué vas a querer? Cotufas grandes Cotufas Ah, ¿ya quiere que me haces? Palomitas Si te pongo en cuatro, mejor Esa noche vimos la película El pasajero Con Liam Neeson Y ñam, ñam No me gustó mucho Hubiera preferido ver La forma del agua Por segunda vez Ya que está muy buena Pero bueno Luego de allí Nos fuimos a nuestra reservación De hotel Para hacer estupideces No te preocupes No te preocupes Vaya que te gusta Hacer tonterías En la cámara ¿No? Cuando se me quita la pena Tú eres súper tímida ¿Verdad? No me gustó No me gustó No me gustó Ah, está bonito Tiene esta cafetera Mira Me encantan las ballenas Para ver. Y tiene, mira, a mí me gusta el fumarodo de la poceta. Ah, me encanta. Si se acaba el papel, ya. Eso iba a decir. Es esto. Me voy a buscar. Sí, eso me anda buscando. Yo me lo voy a meter por el culo. Es para hacer café. Yo no tomo café, pero de alguna manera quiero tomar café. Siempre quise hacer café en el baño. Pizza. Buenas noches. Quise ordenar una pizza. Bueno, chicos. Ustedes se preguntarán qué hacemos en un hotel. Pues simplemente vinimos a pasar un rato juntos. ¿Verdad, Amo? Sí. Amor, ¿qué pusiste? En estos tres años de relación me acabo de dar cuenta que Verita y yo somos dos polos opuestos. Por lo menos a mí me gustan estas canciones. Este soy yo cuando llego a un lugar nuevo. Pero ahora con estilo. Seguro. 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 Ya pensé que iba a meterle algo. Mira, mira, mira. El lugar se quedó aquí. ¿Me ves? Ay, coño. No me ves. Ay, no lo había visto. No, no me. No. No. ¡No me sote más! Amor, espérate. Y así fue como, ah, manió la ganta. Ojitos, este vlog empezó un poco raro, random, y no sé, que hemos grabado con GoPro, con todo esto. Nada, simplemente queríamos mostrarles. Eh, ¿quieres decir algo? Yo me enamoré de ella, sí. Cuando la conocí era diferente. No era diferente, era que no te tenía confianza. ¿Por qué no me tenías confianza? Si era un hombre bastante lindo. ¿Soy un hombre lindo? ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Corre, ve que está acá! ¡No, pizza! Ay, amor, esto sí es una cita romántica. ¡Mucho! ¡Uy! ¡Pizza! ¿Quién quiere borrachar? ¿Sabes cómo me pongo cuando estoy borracho? Ah, insoportable. ¡Ay, qué bula! No se quiere decir, sexy, caliente, no. Insoportable. ¡Aquiliosa, la maldita! Ah, por cierto, esto no es vino, este es juguito. Jugo de uva. Jugo de uva. Fermentado. ¡Me encanta la pizza! ¡Mmm! Bueno, comemos. Sí, voy a hacer una historia bebiendo mi bella. Que esté mamá. ¡Asco! La gente va a ver mi cara y va a pensar que yo soy el imbécil, pero... Las caras que poner... ¿Qué estás queriendo decir? Pon tu carita. Vamos a tomar todo eso, ¿cierto? Lo compramos, hay que tragarnosla. Claro. A hueva. A huevi. Y si no sabes, ahora ya sabes. ¡Estoy volviendo el crown! ¡Batita! ¡Batito! ¡Batito! ¡Ahhh! Ya. Y bueno, amor. Entonces, ¿vamos a dormir? Oh, yeah. Algunos centímetros más tarde. ¿En qué año estamos? Ya eres tú, wey. Después. Y luego de una loca noche nos fuimos. Y lo mejor que me pudo haber pasado en ese trayecto fue toparme con este pollito. ¡Hola! ¡Está cool! ¡Chao! ¿Y qué tal? ¿Le gustó? Pero les digo que encontré un test en internet muy bueno. Que vamos a saber qué tan buena novia eres, mi amor. ¡Sí! ¿Estás lista? ¿En serio estás lista para estas preguntas? ¡Yo! ¿Eh? ¡Ay! ¡Ah! Yo te voy a hacer una serie de preguntas que encontré en un test de internet. El primero que encontré. Y tú vas a contestar con lo que te salga del corazón. O lo del culito. No. Para determinar qué tan buena novia eres según esta página de internet. Ok. Y todos ustedes también pueden participar. Simplemente tomen nota de qué respuesta eligen. Que si la 1, la 2 o la 3. Y al final comenten qué les salió. Primera pregunta. Si tu novio va a salir con sus amigos, ¿qué haces? 1. Te agrada que no te dejes salir con sus amigos. 2. No le dices nada, pero te molestas un poquito. 3. Le haces una escena dramática y le preguntas si estás saliendo con alguien más. Dios mío, estos test son demasiado estúpidos. Te voy a decir basado en mí, en mis opciones, lo que yo haría. Me parecería bien siempre y cuando te mantengas en contacto conmigo. Ok. Eso sí quiere decir como que la 1. Ajá. La 1. Siguiente pregunta. Si él está platicando con una amiga, ¿tú qué haces? No pasa en esa. Tienes demasiadas amigas en esta vida. 1. No eres celosa si confías en él. 2. No mucho te parece la idea, pero te tranquilizas y piensas que es normal. 3. Le haces un gran interrogatorio sobre ella. La 2. La 2. La 2. Ok. Siguiente pregunta. Si te canceló una cita porque tiene mucho que hacer, ¿tú qué haces? 1. Lo ayudas con lo que tenga que hacer. 2. Sales con tus amigas. 3. Le reclamas por no haberte avisado antes. Es gracioso porque eso ya ha pasado. Y he hecho las 3. Jajajaja. Las 3. Jajajaja. Si. Para mentir, no queda ha sido porque no está ocupado. A ver, muy pocas veces por maricadas, pero la mayoría de las veces es porque está ocupado. Así que la 1. ¿Ayudarme? Si. A ver. Tú siempre haces eso, no gracias. Siguiente pregunta. Cuando él te habla feo, le dices que no te habla así de una forma tranquila. No le dices nada porque no quieres discutir. Le contestas igual y terminas de discutir. No, yo creo que las 3. Las 3. Todas las 3. Entonces las 3 en esta. Le contestas igual y terminas discutiendo. No, vale. Más ha sido la primera que yo te trato de decir amablemente que de. La 1. Mierda. Te amo. Siguiente pregunta. Te amo. Te amo. Cuando cumplen un mes más en la relación. 1. Le das un detalle, aunque sea pequeño. 2. Te esperas a que sea una ocasión más especial para obsequiar algo. 3. No le preparas nada al maldito. La primera. Era siempre. Siempre. Yo le mandaba un dibujito, una cartita, algo así porque estábamos lejos. A ver, siguiente pregunta. Cuando un chico lindo te trata de conquistar. 1. Platica un rato pero le dice que tienes novio y que no estás interesado. 2. La tentación es bastante así que evitas hablar. 3. Le sigues el juego, después de todo tu novio no se va a enterar. La primera pero de una manera distinta. Yo simplemente, yo no le digo, mira tengo novio. No, yo simplemente lo ignoro. Y última pregunta, mi vida. Ok, mi corazoncito de melocotón. Si te juntas con tu ex novio, ¿qué haces? 1. Le dices a tu novio que se juntaron y le platicas de que hablaron con su ex. 2. Le dice que tuviste que verlo pero sin dar detalles. 3. Le mientes y le dice que fuiste con una amiga. Entonces en mi cabeza, si yo saliera con él a platicar, pues primero te aviso. Dije, mira va a salir con él. Es normal, ajá, tú sabes que fue mi novio pero es que nada que ver, somos amigos. Y te cuento lo que hicimos y lo que dijimos. Ya tengo notadas todas tus respuestas. Respuestas del test. La mayoría fue uno. Aquí dice, la mayoría de uno. Felicidades, eres la mejor novia del mundo. Eres comprensiva y a veces te pasas de comprensiva. Sí. Sabes darle sus espacios y disfrutas del tuyo. Amor, eres muy linda. Y ha llegado el momento de mostrar su nuevo tatuaje. No, no. No. Esto es para mi canal. No. Ah. Es una sorpresa. Pero capaz todo lo que te hayamos dicho te haya parecido una cursilería barata. Y piensas que no tenemos razón. Pero he guardado lo mejor para el final. Así que si en lo próximo que te muestro te hago vomitar arcoiris, le vas a dar like. Trato. Trato. Así Verito y yo nos demostramos cariño. Mi príncipe. Mi reina. Mi cosito lindo. Mi pechuchura. Mi osito lindo hermoso. Mi corajón de melocotón. Ay no, mi vida mi amor. Mi razón de ser. Mi corazoncito pechoso. Mi ponquecito rosado. Mi tontito. Tontita. Ay bobita. Mi. 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 Mi pequeño. Tontita. Estúpida. Estúpida. Ay imbécil. Ay becerra. Ay idiota. Mi. 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 Más. Viral de. Enero. Y Ojitos recuerden que Verito tiene pendejo. Si el link esta en la información. Visita luego fotos muy bonitas para ti bebe. Un besito